A más de uno le llamó la atención el cambio, el giro importante que hizo el presidente Javier Mirey hablando de la relación con China en un reportaje en la televisión porteña. Bueno, José Buzaniche, ¿se puede cambiar tanto un giro de 360 grados para hablar de qué bueno que es China? Bueno, creo que el presidente ha demostrado que sí, no solamente con el caso de China, sino con varios. Pero bueno, está claro que por diferentes motivos, el principal por necesidad comercial, económica, de divisas, claramente el oficialismo, la administración nacional está corrigiendo algunos de sus pasos en relación a la relación con China. Pero bueno, es una novela complicada que va a tener varios capítulos, con lo cual me parece que está muy bueno consultarle y llevarle esta consulta al invitado, que es especialista en China contemporánea y en la forma de hacer negocios con China. Bueno, asesor de inversores, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de este mensaje que dejó Javier Mirey? Santiago Notarro Francesco, como decía José Buzaniche, es especialista en el tema. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Tenemos que leer este cambio de postura, pero tan abrupto de Mirey, ¿no? Y tan llamativo. Para mí es una bienvenida al realismo, ¿no? Más allá de lo que declaró primero en campaña el presidente en su momento, de que él no iba a hacer ningún tipo de relación con un país gobernado por un partido comunista. Y luego, lo que fue un poco más grave, que ya en gestión o en el uso de sus funciones, lo profundizó. Lo más interesante es que hoy por hoy, uno quiera o no quiera, y más allá de la posición ideológica que tenga, China es una realidad, es el segundo socio comercial de la Argentina, el segundo socio comercial de Córdoba también particularmente. Entonces, tratar con China es una obligatoriedad, algo que tenemos que hacer sí o sí. Así que en ese sentido, bienvenido al realismo. Santiago, ese es un trabajo que podría encarar esto de reconstruir la relación. La gente de Cancillería, el propio Milley, Karina a lo mejor como secretaria que va a viajar, entiendo que en noviembre. Esto de empezar a reconstruir la relación, ¿cómo podría encararse? Como decían previamente, la relación con China tiene varias capas, ¿no? Es compleja, China es un país muy grande, entonces existen relaciones diplomáticas a nivel Estado-Estado. En ese sentido, la tarea que hace Cancillería y particularmente la representación diplomática que tiene Argentina en China, yo la valoro mucho, es muy buena. Pero también existe mucho relacionamiento a nivel privado, ¿no? Directamente entre empresas privadas. Y después existe un gran relacionamiento también a nivel subnacional o paradiplomático, que se le llama, que es la relación que tienen las provincias con China. Hace la semana pasada, o hace 10 días, el embajador chino estuvo acá en Córdoba, realizó una serie de anuncios, el gobernador Yallora también retribuyó con una serie de anuncios vinculada a la política propia de Córdoba hacia China. Y un poco mi mirada en esto de que la política nacional está errática respecto a China, es que eso potencia mucho el juego y el margen que tienen las provincias para llevar adelante su política, algo que es correspondido por el gobierno chino y en particular por la embajada china en la Argentina. Pero, Santiago, ¿hay pragmatismo también del lado de China? Que dice, bueno, nos ningunearon al comienzo, negocios son negocios, ahora los hacemos. O no le representa tanto, porque de hecho creo que no le representa mucho a Argentina y lleva mucho más tiempo esa recomposición de la relación. El desafío es que si nosotros interpretamos la diplomacia china de la misma manera que interpretamos la nuestra, siempre hay algún desbalance, ¿no? La forma que tienen los chinos de ejercer la diplomacia es diferente y tiene que ver con sus propias características y su propia historia, manejan otros tiempos, por ejemplo. Entonces, ¿hubo una respuesta diplomática automática cuando Milley realizó una serie de declaraciones desafortunadas, luego la canciller Mondino también? No, porque la cancillería china no maneja esos tiempos, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Ahora es gratuito, no pasó nada en el medio, tampoco, ¿no? Existen casos muy puntuales. Australia hasta hace muy poquito sufrió una política errática que tuvo durante la pandemia del COVID, donde el gobierno australiano como que se sumó al discurso de Donald Trump de que el COVID era un virus chino y que China tenía que indemnizar a todo el mundo por la pandemia. Y el gobierno chino lo que hizo fue los dos principales productos que Australia le vendía a China, carne y cebada. Respecto a la carne, mandó a reautorizar todas las autorizaciones que tenían los frigoríficos australianos y respecto a la cebada aumentó los aranceles. Y esa fue la respuesta diplomática. Fue paralelo a cómo la carne argentina y la cebada argentina ingresaron fuertemente al mercado chino, algo que muchas veces muchas personas no le encuentran paralelismo, y fue exactamente eso. Entonces, tal vez el riesgo no es de que la Cancillería china emita un comunicado diciendo X cosa de mi ley, algo que no lo van a hacer, pero el riesgo que sí tenemos en una situación de restricción externa que tiene la Argentina desde hace un tiempo y ahora muy marcada, de que la respuesta china nos agarre en un lugar donde tenemos mucha necesidad en este momento. ¿Qué comerciamos con China? ¿Desde Argentina o desde Córdoba? ¿Desde Córdoba? Desde Córdoba, soja, el complejo sojero es lo principal, ya sea tanto en poroto, en pellets, en aceite. Normalmente el promedio ha sido del 90% de lo que le vendemos a China está concentrado en el complejo sojero. Desde el 2018 para acá, y con un salto fuerte luego de esto que mencionaba de Australia, la carne ha tomado un rol protagónico y es el segundo producto. Luego a menor escala aparece la cebada, aparece el sorgo, los productos lácteos, el maní. O sea, agropecuario, productos agropecuarios. Exacto, eso en términos de lo que le vendemos. Después en términos de lo que le compramos, China es el principal origen de las importaciones de Argentina y de Córdoba también. Y ahí hay una variedad de productos, desde lo que uno se imagina cuando dice, bueno, ¿qué es un producto chino? Y la mayoría de la gente se imagina lo que le da vuelta una etiqueta y figura made in China. Pero también muchos bienes de capital y muchos bienes de intermedios que utilizan las industrias cordobesas para luego procesarlos y reconvertirlos. Acá hay una parte del entramado industrial de Córdoba que también está muy vinculado a importaciones que vienen desde China. Santiago, ¿y qué les importa? ¿Dónde ves potencial para las empresas de Córdoba que podrían vender, que hoy no lo están haciendo, que podrían vender a China? ¿Dónde hay interés que Córdoba puede ofrecer? Mira, como mencionaba María, todo lo que tiene que ver con alimentos es algo en lo que China tiene. China tiene el 20% de la población del mundo, el 7% del territorio del mundo y la mitad de ese territorio es desértico, poco productivo. Entonces ellos tienen un tema con la soberanía alimentaria que no la pueden garantizar. Entonces ahí hay algo, o sea, una demanda china que existe y que va a existir en el tiempo. El desafío del lado nuestro es cómo a eso le agregamos valor local, cómo exportamos cada vez menos primarizados nuestros productos y le vamos agregando un poco de valor. En eso con lo que tiene que ver con estrictamente lo agropecuario. Después existen oportunidades que si bien no van a alterar la balanza comercial, sí pueden cambiar realidades muy concretas en términos específicos. El fútbol es una, si uno lo entiende como una commodity que nosotros podemos vender y exportar, es algo súper interesante. Todo lo que tiene que ver con la cadena manicera, que Córdoba es de la tope de gama en el mundo y China es el principal importador mundial de manito. Lo que tiene que ver con los lácteos, que acá también tenemos una historia y una calidad excelente y China también es el principal importador mundial de lácteos. Hay varios nichos específicos en los que hay muchas oportunidades. También mucho trabajo para hacer porque el mercado chino hoy es el más atractivo del mundo probablemente. Así que así como están los lácteos cordobeses, están los franceses, están los de Nueva Zelanda, están los de Australia, cómo ser competitivos y dar una estrategia para ingresar en ese mercado, bueno, es lo desafiante. ¿Y cómo nos ven el empresario chino que a lo mejor vos te sentás y lo asesoras? ¿Cómo los ven? ¿O se asustan con algunas declaraciones políticas? ¿Qué están viendo? Mirá, para hacerte honesto, yo siempre intento no generalizar, porque son 1.400 millones de chinos. Si uno intentara responder la pregunta al revés y decir, ¿cómo los argentinos vemos a los chinos? Y también depende a qué argentino le preguntás. Si bien uno puede ir trayendo algunas cosas de sentido común, es difícil generalizar, porque incluso en mi experiencia ya desde hace varios años vinculándome con China, mi muestra es muy poco representativa del conjunto. Entonces, en ese sentido he tenido experiencias diversas. Hay muchos chinos enamorados de la Argentina, que les encanta, el fútbol nos ayuda de una manera increíble a posicionarnos. Yo en el último año estuve siete meses en China y compartiendo con gente de distintos países y de muchos países, incluso más grandes en términos poblacionales de la Argentina, no saben nada y uno dice Argentina y es Messi y es fútbol y es Maradona y ahí hay una entrada positiva, o sea, genera una reacción positiva. No somos conocidos por cosas malas. Después, respecto al fenómeno Milley, también se ha popularizado bastante y se ha viralizado en las redes sociales y ahí hay opiniones como encontradas, de gente que le interesa un poco más el fenómeno hasta gente que le interesa menos. Bueno, esto nos sirve para comprender por qué Javier Milley dio esta vuelta de tuerca tan importante, veremos cómo le va de aquí al futuro. Te agradecemos mucho por la participación en el programa. A ustedes. Realmente muy interesante. Nos vamos a la pausa en instantes. Hablamos de una feria que se viene, que arranca mañana la feria, la gran feria de la cultura en Córdoba, la feria del libro. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.